Si regresaras, si recordaras tantas noches de locuras Si te olvidaras del dolor y la amargura de tanto daño que te hice sin saber Si regresaras, si adivinaras lo que pasa por mi mente Cuando buscando entre mis cosas de repente Hayo escondido algún recuerdo de los dos Una foto con tu mirada Una carta con tus palabras Y la canción que día a día me cantabas Cuando me hacías el café cada mañana Tu perfume sobre mi almohada Tu silueta de madrugada Y el sabor de tantos besos que me dabas Están prendidos para siempre aquí en mi alma Aquí en mi alma Si regresaras, toda una vida no sería suficiente Para entregar todo el amor que mi alma siente En el pasado aún espera por los dos Una foto con tu mirada Una carta con tus palabras Y la canción que día a día me cantabas Cuando me hacías el café cada mañana Tu perfume sobre mi almohada Tu silueta de madrugada Y el sabor de tantos besos que me dabas Están prendidos para siempre aquí en mi alma Aquí en mi alma Una carta con tu mirada Que de tan solo verla me alboroto Y me emociona el contenido de sus palabras Una carta con tu mirada Con un recuerdo tuyo De la cual me siento yo devoto Con la esencia de tu piel Que de ella queda impregnado Una carta Donde diga que regresas Y la canción que cada día a día me cantabas Cuando me hacías el café cada mañana Una carta con tu mirada Una carta Otra vez Fue lo que quedo y que quedo Una foto y una carta De todo este gran amor Una foto y una carta Una foto y una carta Si te estuviera a mi lado Una foto y una carta O tu perfume sobre mi almohada Una foto y una carta Se besa conmigo Se besa conmigo rau Adiós Música 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 CC por Antarctica Films Argentina